Esto es Voces S.J. y yo soy Álvaro Lobo. Hoy voy a hablaros de la libertad, que en mi opinión es algo que caracteriza al ser humano y es de lo más importante que tenemos. Si te fijas, cuando alguien entra preso en la cárcel, lo que hacen es quitarle la libertad. Tus padres te pueden dar de todo, puedes tener buenas vacaciones, un gran colegio y una mejor universidad. Pero ojo con llevar a la novia equivocada a tu casa. Ojo con salirte de la hora estipulada cuando llegas a casa de fiesta. La libertad es algo importante. Nosotros en Occidente no tenemos mucho problema, porque podemos expresarnos con libertad, porque podemos votar y movernos libremente. Hay que ser conscientes que hay muchas situaciones del mundo que no tienen la misma suerte. Pero te preguntarás, ¿qué tiene que ver la libertad en cristiano? ¿Qué tiene que ver la libertad con Dios? Muchas veces en nuestro día a día vivimos atados de muchas maneras. Puede ser la imagen, puede ser el dinero, puede ser gustos. No hace falta que uno diga, oye, yo soy drogadicto o tengo una adicción. Tan solo son aquellas pequeñas ataduras que nos impiden crecer, que nos impiden avanzar, que nos impiden llegar hacia Dios. La libertad tiene que ver con elegir entre lo bueno y lo mejor. Aquello que nos hace libres, aquello que nos hace plenos, que nos acerca a Dios. Imagínate el caso de un futbolista, un delantero que juega de portero. ¿Quién es más libre, el delantero o el portero? O un poeta que simplemente trabaja en un banco. ¿Un poeta dónde es más libre? ¿Trabajando en un banco o escribiendo poesía? Decía Nelson Mandela que él se sentía libre y estuvo presos durante muchos años. ¿Por qué? Porque la libertad pasa por elegir la mejor opción dentro de tus propias circunstancias. Los cristianos somos libres cuanto más cerca de Dios estamos. ¿Alguna vez te has pensado cómo quieres ser tu libre? Ojalá que podamos ser capaces de ir adquiriendo esta capacidad según van pasando los años.